Andrea, que ya sabemos cómo, yo qué sé, a qué se le va un poco, dijo que ella se sentía capaz de hacer ella la distribución. Y gracias a su persistencia y su empeño, pues ahora tenemos toda esta estructura. Y fue lo que nos hizo, pues que no nos cabían las cajas en nuestras casas, en tu casa en Hortubella. Me acuerdo que un día mi Aita, trayendo unas cajas, se le pinchó una rueda en la autopista y tuvo que sacar todas las cajas de la revista para poder sacar la rueda y cambiarla. Y ahí vino un poco cabreado. Las cajas, sí, es que hay muchas batallitas, porque también hace dos años fue, ¿no? Cuando me quedé ahí tirada en un polígono industrial en Basauri, con todas las cajas, que me has dejado ahí el repartidor. Con cinco pales. Con cinco pales. Sí, que el periodismo feminista es editar y escribir artículos, pero también es ver lo que haces con no sé cuántos pales de revista.